Hola, gente de Youtube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Hugo Andrada, Luis Jarquin, Alain Daniel, Leonardo DG99, Carol Rodríguez, Ratos Tigres Blanco, Matías Leguizamón, Macías Galci, y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. Reencarnando en One Piece como Luffy, Parte 17 Era de noche cuando Smoker y su barco de la marina regresaron a la ciudad de Logre. Realmente no pasó nada, pero cuando llegó la mañana, surgieron los problemas. Esto no era lo que esperaba. Entonces, ¿me estás diciendo que alguien robó todo nuestro envío de piedras marinas y vació el tesoro de nuestra base? ¿Y recién nos enteramos de esto ahora? Dijo Smoker, frotándose la frente. Ya tenía dos cigarros en la boca, pero ahora necesitaba un tercero. Sí, Ina te está diciendo eso. La mujer asintió, después de que el oficial Tashiji dejó las piedras marinas en el almacén, un individuo desconocido vino y saqueó el lugar. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido, pero el oficial Tashiji todavía está inconsciente, fue encontrada congelada con una herida desagradable en la espalda. Hombro, por lo que no tenemos ninguna información. El resto de los marines han sido fuertemente drogados, por lo que no sabemos qué pasó. ¿Alguien vio quién era? Preguntó Smoker, frotándose la frente. No, quienquiera que fuera el ladrón, fue muy rápido. Molesta, Ina está molesta. Ella dijo. Ina también está preocupada por Tashiji. Tashiji fue encontrada congelada en hielo, afortunadamente su corazón no estaba congelado y no tenía ninguna congelación desagradable, aún así, quienquiera que fuera el ladrón, fácilmente podía dominar a un oficial como Tashiji, lo que significaba que no estaban tratando con ningún ladrón normal. El fumador suspiró. No puedo tener un descanso. Verificaste si las pandillas locales estaban a la altura de esto. Por supuesto, Ina lo hizo. Pero estaban demasiado asustados y dijeron lo contrario. La mujer refunfuñó. ¿Y por qué está él aquí de todos modos? Anchor, que estaba sentada cerca de Ina y casi dormida, se despertó. Bueno, puede que ya no sea un marine, pero no tiene nada mejor que hacer. Smoker se encogió de hombros. También podría ayudarnos en la investigación. Anchor bostezó y asintió, antes de volver a quedarse dormido. No me hagas caso, meñique. A Ina no le agrada. De repente la puerta de la oficina se abrió y era Tashiji. Capitán Ina, Capitán Smoker. Dijo, sosteniendo su cabeza a causa del dolor de cabeza. Tenía la cabeza vendada y tenía una pequeña herida de espada en la mano, aunque sanaría, dejando una pequeña cicatriz. Oye, ten cuidado. Deberías tomártelo con calma. Dijo Smoker, levantándose de su silla, mientras Ina apoyaba a la niña en su silla. Incluso Anchor estaba completamente despierta ahora. Pero fue por otra razón. Tengo que decirte algo. Ella dijo. La vi, era ella. Quina, la dama blanca y se ve exactamente como yo. Anchor dijo, se parecía a Quina y eso lo hizo reír. Y supongo que ella fue quien robó del almacén. Él rió. Esos sombreros de paja realmente tienen agallas, jajaja. Esto no es motivo de risa, entonces quieres decirme que ella se hizo pasar por ti y obtuvo acceso desde el interior del búnker. Entonces esa es la razón por la que no escuchamos nada. Dijo Ina. Pero entonces se quedó con los ojos muy abiertos al recordar algo. Tashiji, ¿no usaste ningún kimono blanco mientras estabas de servicio ayer? ¿Verdad? Preguntó ella, un poco vacilante. La chica negó con la cabeza. No, no puedo usar mis espadas, no me digas, conociste a Quina y ella también te engañó. Ese pirata. Ina no dijo nada solo menospreció la vergüenza. Anchor se rió, mientras a Smoker le dolía la cabeza. Espera, eso significa que todos los de sombrero de paja están aquí. Smoker entrecerró los ojos. Mierda, entonces nos engañaron. No se fueron hacia Grandline, sino que se quedaron aquí. Pero se veían exactamente iguales, murmuró Ina para sí misma. El fumador suspiró. Conocí a una mujer durante mi visita a la isla Sakura, Incluso yo la confundiría con Tashiji, así que no te preocupes. Pero primero, envía la noticia a los marines encubiertos para que busquen a alguno de los piratas de sombrero de paja. Si estoy aquí en Logetorun, como infante de marina tengo que cumplir con mi deber. Anchor resopló. Sí, no es que funcione. Pero se me invitado. Smoker también cuestionó la posibilidad de lograr capturar a Luffy, pero no pudo echarse atrás. Ancla, les di una oportunidad, ahora me robaron. Y de ninguna manera puedo dejar pasar eso. Puede que no sean como otros criminales, pero son criminales. Anchor suspiró. Sabes, como no marino, no participaré en ello. Y ellos son técnicamente mi cliente potencial, pero bueno, si te noquean en el mar, podría hacerte un favor y atraparte. Eso es todo. La ayuda que recibirás. Ina no ve por qué estamos preocupados por un pirata novato. Ina está segura de que podemos acabar con ellos. Sí, Tasigi agresó, quiero decir, estoy de acuerdo. Tanto Smoker como Anzro los miraron y no dijeron nada. Luffy ahora estaba muy feliz después de que algunos médicos bien capacitados revisaran a sus compañeros de tripulación. Vinieron el día anterior, por la noche e incluso hicieron un esfuerzo para comprobar el estado de todos los compañeros de tripulación. La condición de Jin era mucho mejor ahora, ahora no tosía con sangre todo el tiempo. Los médicos se sorprendieron mucho al ver que su líder en realidad tenía un hijo. Y uno que estaba ganando fama nada menos. Por lo tanto, también tomaron medidas adicionales, incluso entregaron medicamentos previos en caso de que sufrieran una enfermedad repentina durante el viaje. Sinceramente, fue bastante. Y también hizo que Lucy recordara cierto incidente. Entonces, Lucy les pidió alguna buena medicina ya que, podrían visitar Little Garden en el camino. Honestamente, los médicos se sorprendieron por el conocimiento de Luffy sobre la isla prehistórica. Y les dio algún medicamento en caso de que visitaran allí. Uno de ellos incluía un spray repelente de insectos. Sucedieron otras cosas y Koala se fue con los médicos, dejando a Sabo por el resto del viaje. Sabo también regresaría a la revolución, pero durante los próximos seis meses se tomaría un largo descanso. Además, Lucy también recuperó su dispositivo invisible. La cosa ahora tenía un cargador, por lo que no tendría que preocuparse de que se agotara. Solo necesitaba protegerlo de cualquier daño grave. Para ocultar la identidad de Sabo, el rubio optó por usar una máscara de peste, y combinaba bastante bien con su vestimenta. Parecía bastante amenazador. Sin embargo, Sabo señaló que no pelearía la mayor parte del tiempo para no llamarle la atención. Aún así, Lucy y Sabo sabían que ese no sería el caso. Pronto llegó la mañana y Lucy quiso partir para el viaje. Pero no lo hicieron. Verá, los revolucionarios estaban un poco preocupados por ser descubiertos. Entonces querían que Lucy y su tripulación crearan una distracción para poder irse sin llamar la atención. Y entonces Lucy cumplió. Entonces, cuando llegó el mediodía, Momo comenzó a tirar del Goin Marry una vez más. Es hora, ¿verdad? Preguntó Lucy, mientras Sabo asintió. El Goin Marry empezó a salir de la parte trasera de la isla hacia mar abierto. Pero cuando el Goin Marry salió por la parte trasera de la isla de Logetodum, cinco barcos marinos enteros los rodearon. Lucy sonrió. Lucy realmente sabía que los marines los habían rodeado durante aproximadamente una hora. Pero no atacaron. Parece que Smoker no quería que la pelea fuera alrededor de la isla. Realmente era un buen tipo. Te tenemos rodeado, sombrero de paja Lucy. La resistencia es imprudente. Dijo Smoker desde el primer barco, sosteniendo un megáfono. Lucy solo sonrió. Bueno, 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 si no es el Capitán Smoker de la infantería de Marina. ¿A qué debo el placer? Él gritó en respuesta. No actúes inteligentemente, sé que tienes los bienes robados, entrégalos si sabes que es mejor para ti. No sé de qué estás hablando, gritó Lucy. El fumador que tenía unos binoculares en la mano habló a través de su megáfono. Puedo verlos detrás de ti, idiota. Lucy parpadeó y miró hacia atrás. Y efectivamente, había un cañón de arma que tenía el logo marino pintado. De repente, Usopp salió de una de las habitaciones del barco. Ups, lo siento, me llevaré eso, en realidad, y con eso, arrastró las cosas a la habitación. Entonces Lucy miró hacia atrás. Mira, no hay nada ahí. Él gritó. Uf. ¿Me encuentras como un tonto? Gruñó Smoker rompiendo el megáfono. ¿Y por qué estoy siquiera razonando contigo? Los marines atacan. Fue un tonto al dejarlos irse, un pirata era un pirata. Incluso si era mejor que la mayoría de los piratas, y los marines. Principalmente, Smoker estaba enojado porque Lucy le robó, si no lo hubiera hecho, a Smoker no le habría importado volver a hacer la vista gorda ante él. Pero esto cruza la línea. Los barcos de la marina sacaron sus cañones y dispararon contra el Going Marry. Momoo se sumergió en el mar para no ser golpeado, aún así empujando el barco hacia adelante. Al ver la multitud de balas de cañón volando desde el cielo, Lucy habló. Me recuerda a cuando el abuelo solía jugar a lanzarnos la bala de cañón. Murmurió Lucy. Sí, el viejo no daba ningún golpe cuando lanzaba balas de cañón. Sabo se rió disimuladamente. Recuerdo que hace y yo te usábamos como plataforma de rebote para lanzarlos hacia atrás. Oh, genial, ahora hay dos. Nami negó con la cabeza, detrás del volante mirando a su capitán y a Sabo. Ya puedo imaginarme cómo será el entrenamiento. Kobe y los demás miembros se rieron nerviosamente. Pero bueno no se podían quejar, dio resultados. Llegó el vertido de balas de cañón, que se detuvo ante cierto escudo verde que protegía el Going Marry. Smoker parpadeó, entrecerró los ojos y refunfuñó cuando vio quién estaba en el barco. Incluso ese idiota se unió a la tripulación, Bartolomeo jadeó, pero sonrió. Este fue el uso más fuerte de su habilidad. Me quitó mucha energía, pero valió la pena. Demostraría que no era un inútil. Tu escudo es bastante fuerte, Bartolomeo. Luffy sonrió. Serás el escudo perfecto de los piratas de sombrero de paja. El nuevo pirata aplaudió. Diana. Usop aplaudió cuando una de las velas del barco de repente se incendió. Este bebé mece llamas. Dijo besando su enorme tirachinas. Llamas, dices, bueno, mira esto entonces, dijo Sanji, mientras saltaba hacia arriba girando mientras sus pies se incendiaban y lanzaba una patada de tempestad en llamas a uno de los barcos. Uno de los barcos de la marina se sacudió violentamente debido al impacto, muchos de los marines saltaron fuera del camino. Pero no hubo ningún daño significativo, seguro que ahora todo estaba en llamas, pero se podía apagar. Hasta que otro viento llameante cortó y atacó la masa del barco, destruyéndolo por completo. Ahora era un barco sin vela. Estabas diciendo, Zoro sonrió, poniendo a Nozarasi en su hombro. Todavía tenía llamas, pero no le hizo ningún daño. ¿Quieres decir algo, Mosea? Sanji chasqueó la lengua mientras sus piernas estaban en llamas. ¡Ey! Bartolomeo se quejó, su cabello también era verde. No, chico de las tareas del hogar. Sanji respondió. No le hagas caso, chico de las tareas domésticas. Dijo Zoro, manteniendo contacto visual con Sanji. Pe pero, ¿cuándo me convertí en un chico de tareas domésticas? El nuevo recluta se deprimió y dibujó círculos en las esquinas. Ahora, ahora, Sanji y Zoro, sean amables con el chico de la tarea. Dijo Jin. Y Bartolomeo cayó aún más deprimido, pero Usopp y Kobi le dieron palmaditas en la espalda. Oye, deja de intimidar al chico de las tareas domésticas. Dijo Usopp, mientras Kobi se quedó impasible. Bartolomeo ahora se levantó de un salto. Tú tampoco, Usopp-senpai. La larga nariz simplemente se rió. De todos modos, ¿dónde estábamos? Dijo Sanji, antes de mirar a Zoro. Oh, sí, ¿quieres pelear, Mosea? Sí, tal vez sí. Detente tú también, y mira, dijo Jin interrumpiendo su pelea, señalando a su capitán Isabo. Luffy fue primero y con un movimiento de su najinata, la mitad superior del barco de Smoker fue cortada en pedazos. Ver un corte limpio. Dijo Luffy. También se aseguró de que ningún infante de marina resultara herido por el ataque. A veces prefiero la solidez de una bala al filo de un cuchillo, dijo Sabo, mientras lanzaba al aire un pequeño rayo plateado, del tamaño de una moneda de 25 centavos, antes de golpearlo con su tubo de metal como si fuera un murciélago. El robot salió disparado como una bala a toda velocidad, rompiendo la barbela del sonido varias veces. Nadie en la tripulación, excepto los usuarios de aquí de observación, podía seguir su velocidad. El disparo atravesó uno de los barcos de la marina y salió limpiamente por el otro lado. Pero en lugar de ser un agujero de tamaño pequeño, creó un agujero lo suficientemente grande como para que el barco comenzara a hundirse inmediatamente. Casi parecía como si un trozo del barco hubiera desaparecido debido a la bala. Uf. Nos han golpeado. Uno de los marines del barco gritó. Espera, ¿qué nos golpeó? No importa, el barco se está hundiendo. Dijo el otro. Este era el barco donde estaba la capitana Ina. Y parecía enojada porque su barco se estaba hundiendo. A veces, tenéis que hacer algunas cosas vosotros mismos. Tashiji, ahora estás a cargo. Dijo Smoker, la parte inferior de su cuerpo se transformó en humo mientras saltaba de su barco hacia el Going Marry. Con el Nana Sakujite en mano, voló hacia su objetivo. El humo a su alrededor formó una gran bola de gas que estaba a punto de enviar hacia el Going Marry, pero apareció Luffy. Sí, 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 eres Smoker, ¿no? Luffy dijo atacando a Smoker con una espada revestida de Aki que el marine contó con su arma de prisma marino. Y tú eres Luffy. Smoker dijo. Sabes que te di la oportunidad de escapar, pero parece que fue un mi, está bien, lo entiendo. De todos modos, quiero unirme a mi equipo. Luffy preguntó mientras estaban en una lucha de poder en el aire. Tenemos una buena política de pensiones. Y si Nami se siente generosa, podría incluso añadirle la atención sanitaria. Smoker tenía una marca en la frente pero no dijo nada. Por otro lado, Ina también saltó de su barco con Jepo y quiso subirse al Going Marry, pero alguien estaba allí para detenerla. Tú. Ina tenía los ojos muy abiertos. Me engañaste. Era Quina. Y ella parecía estar bastante divertida. Bueno, realmente me sentí mal por eso, mira, incluso vine aquí para disculparme, dijo Quina, sonriendo cortésmente. Junto con Ina, ella también estaba en el aire, usando a Jepo, evitando que la marine subiera al Going Marry. Y Ina se sorprendió al ver a Quina usar el mismo movimiento que ella. Tú, ¿puedes usar Jepo? ¿Cómo aprendiste una de las técnicas de Rokusiki? Quina solo sonrió, bueno, siempre fui muy rápido y no sería tan difícil descubrirlo. Dijo, siendo ambigua. Pero claro, incluso Luffy lo estaba usando. Entonces los marines podrían sospechar que algunos de los miembros del sombrero Stau tienen acceso a las técnicas secretas. No es que importara, por supuesto. Pero no quería que su capitán tuviera problemas por su culpa. Bueno, no importa. Ina te capturará. Ina dijo, jaula con manga de kimono. Barras oscuras en forma de jaula se extendieron fuera de sus manos mientras se deslizaba transversalmente tratando de capturar a Quina, quien usó su velocidad para evitarlo. Entrenar todo el tiempo con Sanji aumentó mucho la velocidad de Quina. Ahora casi podía usar ambos Jepo de manera efectiva. Sin embargo, todavía le dolían los pies después de usarlo demasiado. Viento helado. Quina cortó con un corte de viento helado que salía de su espada. Defensa de la jaula. Ambos chocaron. Creando una pequeña onda de choque y aire frío. En otro barco marino, otra chica que parecía idéntica a Quina miraba desde sus binoculares. Esa es ella, dijo, mordiéndose los labios. Recordando sus palabras sobre no ser lo suficientemente buena como espada china. Los marines le disparan cuando está lejos del capitán Ina. Ordenó, mientras algunos de los marines apuntaban con sus rifles a Quina. Tomaron el disparo cuando Quina y Ina se separaron un poco. Dispararon, pero todos sus disparos fueron quemados nada menos que por el cocinero Sanji. Estaba al aire con el propio Jepo. Oye, eso es hacer trampa, señorita. Dijo, antes de volver a la pelea con Quina y Ina. Tashiji estaba casi asombrado por la exhibición casual de la velocidad de Sanji. El hombre simplemente corrió más rápido que las balas para proteger a su compañero de tripulación. No es que Quina necesitara nada, pero como un caballero, Sanji no podía permitir que Quina saliera lastimada. La señorita Ina es tan hermosa cuando pelea, dijo Sanji, con los ojos llenos de signos de corazón, haciendo su extraño baile de fideos. Y Quina es tan genial. Deja de bromear, idiota. Nami nos ordenó limpiar el cielo de balas de cañón. Chico de tareas, está teniendo dificultades para hacerlo todo solo. Que te jodan Marimo. Si bien los barcos de la marina no pudieron perseguir al Goin Marri, si dispararon balas de cañón, lo cual fue bastante molesto. Y Bartolomeo se estaba agotando bastante por el uso de sus poderes. Entonces algunos se acercaron mucho al barco. El peliverde, bueno, el peliverde puntiagudo siempre vio sus poderes como un inconveniente y no estaba acostumbrado a usarlos. Así que se estaba cansando bastante por el uso continuo de sus poderes de escudo. Chicos, mis escudos están caídos. Dijo Bartolomeo, presa del pánico, pero estaba demasiado cansado para hacer otro escudo. No te preocupes porque tengo esto, dijo Usopp, disparando un gran tiro con su gran tirachinas, que se extendía como una red capturando todas las balas del cañón antes de que pudieran golpear el barco. Algunos lograron pasar su trampa de red, pero el francotirador usó sus revólveres duales para disparar las balas del cañón con sus nuevas y mejoradas balas explosivas. Vaya, eres tan genial. Usopp senpai. Dijo Bartolomeo, con los ojos brillantes. Todos los miembros de los sombreros de paja eran fuertes. Y eso le hizo querer ser fuerte el mismo. Con el Goin Marri avanzando cada vez más, Quina fue la primera en retirarse. Retrocede, yo me encargaré de ellos. Dijo Luffy, mientras Quina asentía y retrocedía. Mientras Luffy se quedó un rato, resistiendo a Ina y Smoker a la vez. No fue demasiado difícil para él. Sí, 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 dos contra uno. Eso parece bastante injusto para ti, ¿por qué no traes a Acaíno la próxima vez? Luffy bromeó. Pero claro, estoy seguro de que ese perro está demasiado ocupado, lamiendo el culo de algún noble mundial, hablando de culo. ¿Alguna vez te preguntaste si tiene un palo en el trasero? Eso explicaría mucho de su comportamiento poco héroe. Le guiñó un ojo a la boquilla abierta a Ina. Deja de hablar de culo. Ina gruñó, jadeando. Bueno, por supuesto. No es que tengas ninguno. ¿Por qué tú? Mientras Luffy solo se reía. Smoker y Ina estaban sin aliento, mientras que Luffy todavía parecía fresco. Era obvio que estaba jugando con ellos. Mi oferta sigue en pie, Smoker. Únete a mi tripulación, no solo seré el rey de los piratas, sino que seré el más fuerte. No te arrepientas más tarde. Dijo Luffy, sacando sus dos najinata. Por ahora, deberían dormir. Con eso, ambos capitanes de la marina quedaron con los ojos muy abiertos cuando Luffy sacó dos de sus najinatas e hizo un corte cruzado. Unos momentos más tarde, Smoker y Ina se estrellaron contra uno de los barcos de la marina. El mismo barco donde estaba Tashiji. Fumador-san. Ina-san. Tashiji llegó corriendo y los vio a ambos noqueados. Sin embargo, una cosa era extraña. Ambos no tenían ninguna herida cortante en el cuerpo. Un espadachín puede cortar lo que quiera, y un buen espadachín no puede cortar lo que quiera. Anchor, que también estaba en el barco marino, suspiró. Te dije que terminaría así. Pero bueno, hoy en día nadie entra en razones, dijo, volviendo a leer el periódico. Con esto, Goin Marry y los de sombrero de paja quedaron fuera de la isla. Su destino, la montaña inversa. Mientras el barco continuaba navegando por el viento de la tormenta en dirección suroeste, Nami miraba el mapa que adquirió de los piratas Buggy. Afuera estaba lloviendo, por lo que la mayoría de la tripulación estaba en habitaciones, mientras que algunos disfrutaban de la lluvia, como Akshan. Había pasado un día con Momo tirando, estarían en la gran línea en unas pocas horas, con el impulso adicional del rey del mar, cruzaron tres días de viaje en un solo día. Nami podía sentir la emoción hirviendo en su sangre. Y, sin embargo, había un dejo de nerviosismo en ello. Mientras Nami miraba el mapa, pensaba. Esto fue bastante preocupante. A este paso, será exactamente como dicen los rumores, pero ¿cómo fue posible? Pero Lucy dijo que la gran línea está llena de cosas raras. HM, te ves muy lindo cuando estás pensando y esas cosas. Reflexionó Lucy apoyándose en la mesa, haciendo que Nami se asustara un poco. Deja de jugar a Lucy, esto es serio. La chica resopló, tratando de ocultar su ligero sonrojo. Llamen a todos. Esto es importante. Lucy hizo un pequeño puchero pero hizo lo que dijo. Oí, Nami está llamando chicos. Sabo, que estaba viendo toda la interacción, se frotó la barbilla pensativamente. Parece que no fue solo él quien se había enamorado de una dama. Parece que a ambos hermanos les gustaban las mujeres de cabello naranja. Eh, bastante bien. Todos se reunieron, esperando a que Nami saliera de la sala de navegación, con Lucy detrás. La entrada a Grand Line es una montaña, dijo Nami. Y tengo que ser honesto, no sé cómo funciona eso. Algunos de ustedes ya han ido al Grand Line o al otro Blues, así que básicamente estoy buscando información aquí. Dijo principalmente mirando a Quina, Jin y Achan. Y por último Sabo. Pero Lucy se cruzó de brazos. No. Dijo. Sabo, no nos digas nada, arruinará la diversión. Sí, sí, sí. Sabo se encogió de hombros, pero asintió, no participará en esto. Después de todo, era la aventura de su hermano. Nami miró al capitán, pero Lucy no se movió, así que ella solo suspiró. Lucy siempre fue confiable y sabía bastante sobre la Gran Línea. Así que le aseguró que Lucy no estuviera entrando en pánico como ella. Significaba que la montaña inversa no debería ser algo peligroso. Aún así, tuvo que tomar medidas para tener cuidado. Usopp también se quedó boquiabierto ante la idea aparentemente ridícula. Aunque estaba más confundido que asustado. Lo mismo para casi el resto de la tripulación. Entonces volvieron a mirar a los miembros que habían salido del azul del este. Achan se frotó la nuca. Bueno, uh, no necesitábamos irnos de aquí, simplemente nadamos bajo el cinturón de calma para regresar a la isla Gyojin y los otros azules. A los reyes del mar allí no les importamos mucho. Pero escuché rumores que las montañas del revés eran bastante peligrosas. Nami asintió antes de mirar hacia Kuina. Yo tampoco crucé la montaña inversa, hay barcos mercantes que están asociados con cazarrecompensas. Tuvieron la amabilidad de dejarme abordar su barco cuando usaron la montaña invertida para cruzar a otro azul, pero no recuerdo nada digno de mención. Lo siento. Dijo Kuina. Mientras que los marines estaban organizados y los piratas no tenían organización alguna, la asociación de cazarrecompensas estaba justo en el medio. Eran una organización independiente, libre de la influencia de la marina, que otorgaba licencias a buenos cazarrecompensas a cambio de algunos beneficios. Aunque, a decir verdad, el gobierno mundial también tenía control sobre ellos. Pero Kuina y la mayoría de los cazarrecompensas no lo sabían. De esa manera, el gobierno mundial podría vigilar a los cazarrecompensas que tuvieran talento. Nami luego miró a Jin en busca de respuestas. Cruzamos la montaña reverse, pero en general tuvimos suerte. Fue Jin quien habló. Algunos de nuestros barcos no lograron sobrevivir en aquel entonces. A mí mismo me costó creerlo, pero el mapa apuntaba directamente a la montaña inversa ubicada justo aquí en la línea roja. Tuvimos suerte de que seis de nuestros los barcos lo lograron, no teníamos navegantes expertos así que fue solo suerte. Bueno, si se trata de habilidades de navegación, estoy seguro de que Nami y Suan puede manejarlo. Sanji dijo. Ella es la mejor navegante que existe. Los demás asintieron. Sí, no te preocupes, Nami. Cruzaremos la montaña inversa con facilidad. Dijo Luffy, sonriendo despreocupadamente. Y tenemos a Momo tirando de nosotros. Estoy seguro de que podemos seguir adelante sin ningún problema. El rey del mar en cuestión mugió, feliz de que lo mencionaran. Ustedes no lo entienden, ¿verdad? Nami negó con la cabeza, mira el viento. Se avecina una tormenta. Y el mar será un caos cuando lleguemos a la montaña inversa. Solo me preocupa que terminemos en el cinturón de calma. Incluso con Momo tirando de nosotros, será difícil para nosotros lograrlo. Luffy parpadeó. Pero luego recordó que los sombreros de paja originales, también encontraron algo de viento fuerte durante el viaje. Pero era una tormenta, por lo que podría ser malo. HM, ¿no terminaron en el cinturón de calma? Luffy miró hacia un lado y vio un mar en calma, donde no había olas e incluso con Momo oyendo recto, eran como si los llevaran allí las olas. Luffy miró a Sparky y le hizo un gesto. El mono de seis brazos hizo un rápido saludo con tres manos y saltó del hombro de Zoro hacia el cielo, disparando rayos lentos hacia el mar, desacelerando el movimiento de Goin Marry hacia el cinturón de calma. Espera, ¿qué está haciendo Sparky? Nami parpadeó al ver al extraño mono usar sus poderes en el agua. Nami, esa parte del océano se ve soleada y tranquila, dijo Luffy, reflexionando mientras la niña palidecía. Nami palideció y frenéticamente se levantó y corrió hacia el volante. Empujando el timón, el barco cambió su rumbo y le gritó a Momo que se alejara de las tranquilas aguas. El resto de la tripulación, excepto unos pocos, parpadearon y miraron a Nami, Luffy y Sparky de un lado a otro. Preguntándose qué estaba pasando. Gracias por la llamada rápida, Luffy. Nami suspiró y el color volvió a su rostro. Casi llegamos al cinturón de calma. ¿El cinturón de calma? Nami explicó. El Grand Line está rodeado por dos cinturones oceánicos. Y esos cinturones sin viento se conocen como cinturones tranquilos. Zoro asintió entendiendo. Poniendo su puño derecho en su palma izquierda. Ya veo. Supongo que sería agotador remar hasta llegar al Grand Line. No es solo eso. El cinturón tranquilo es un lugar de anidación para los reyes marinos. Monstruos enormes del tamaño de colinas y montañas. Momoo se vería en comparación con ellos. Usopp, Honey, Yosaku y Bartolomeo la miran con la boca abierta. Sus ojos también se abrieron hacia adelante. Temblando un poco. Incluso Momoo les parecía aterrador, y uno del tamaño de una montaña, ni siquiera querían saberlo. Oh, sí, cinturón tranquilo. Dijo Luffy con cariño. Una vez, el abuelo nos hizo acampar a Sparky y a mí en una de las islas en el cinturón tranquilo. Nos quedamos allí durante un mes, conocimos muchos animales gigantes y vimos algunos reyes marinos raros que parecían culos, pero sí, son grandes. Tengo que decir, es una gran ventaja. La mejor carne que he comido, ahí también fue donde Sparky obtuvo su fruta. Sabo y el resto de la tripulación parpadearon. Espera, ¿fuiste de Least Blue? Sabo fue quien preguntó. Bueno, técnicamente, el abuelo simplemente nos arrastró a Sparky y a mí hasta allí y nos dijo que sobreviviéramos. No teníamos otra opción. Sí, por alguna razón puedo ver que eso sucede. Sabo se rió. El cinturón de calma es un lugar bastante peligroso, y lo mismo ocurre con las islas que se encuentran allí. No deberían evitarlas si es posible. Pero las islas en el cinturón de calma tienen animales bastante fuertes, por lo general tomamos reclutas para fortalecernos. Los animales no son una broma y sí, también puedes obtener carne de alta calidad. Si bien algunos de ellos se alegraron de haber evitado el cinturón de calma, personas como Zoro, Quina y Sanji estaban un poco decepcionadas de haberlo evitado. Especialmente, cuando escucharon que allí había animales fuertes. Olvidé el cinturón tranquilo, la montaña inversa es mucho más fresca. Exclamó Luffy. Todos estuvieron de acuerdo, pero parece que no por la misma razón que Luffy. La montaña inversa era el camino más seguro, concluyeron todos. Veo la montaña. Exclamó Luffy. Entonces esa es la línea roja. Ni siquiera puedo ver la cima debido a las nubes. Comentó Bartolomeo. No puedo creerlo, el océano realmente está subiendo la montaña. Dijo Usopp mientras observaba la montaña inversa con un binocular. Los sombreros de paja mantuvieron el barco firme montaña arriba a lo largo de la corriente, con Momo tirando de ellos, no fue un gran problema. Nami también se alegró cuando lo cruzaron con seguridad. Pero sus problemas estaban lejos de haber terminado. En Marineford, así que los piratas de sombrero de paja no solo se quedaron en Loggetown ante las narices de todos esos marines, sino que incluso limpiaron el tesoro, dijo uno de los marines a su compañero, mientras estaban sentados en la cafetería leyendo el periódico reciente. Esa es una gran noticia. Escuché que aumentarán su recompensa. El otro marine asintió, tenía una constitución un poco delgada para un hombre y tenía una bufanda que le cubría la cara. Era uno de los marines más conocidos del cuartel general, su nombre era Capitán Shu. Escaparse ante las narices de Smoker, hombre, debe estar enojado. Pero no intentó detener a los de sombrero de paja con seis barcos de los marines allí. Escuché que la Capitán Ina también estaba allí. Como compañero Capitán de la Marina, los conocía a ambos, por lo que sintió un poco de lástima por su fracaso. Bueno, Bill, hay algunos enemigos que son demasiado fuertes. Dijo el Capitán Shu, compadeciéndose de ambos. Conocía personalmente a Smoker y Ina, y por edad eran sus mayores, por lo que se sentía un poco mal por ellos. Los sombreros de paja están dando algunas noticias locas en el cuartel general, es bastante preocupante lo que podrían hacer a continuación. Aún así, es bueno saber que ninguno de los soldados, ni nadie murió luchando contra él, ese niño Luffy podría ya no ser un héroe, pero el hecho de que no haya matado a ningún marine hasta ahora es una gran noticia. Bill asintió, sí, he visto a muchos marines hablar de ello. El niño podría haber sido un gran marine si no lo hubiera hecho, ya sabes. El Capitán Shu miró a su alrededor, no creo que sea tan fácil Bill. Si es así, estoy seguro de que el vicealmirante Garp habría hecho que el niño se uniera aquí si ese fuera el caso. El otro marine asintió, yo estuve allí en el informe cuando los sombreros de paja salvaron un barco marino que se dirigía a Logetown. Aparentemente fueron atacados por un grupo de piratas al azar y el barco marino habría estado muy hundido si no fuera por su... Le salvó muchas vidas a un pirata. Puede que no lo admitamos, pero está a la altura de su reputación como nieto del héroe marino. Bueno, es muy popular entre los jóvenes reclutas, algunos incluso cuestionaron por qué el gobierno lo etiquetó como pirata. Todos sabemos que Nezumi no es uno de los mejores. Dijo Shu, aunque solo unos pocos sabían la verdad sobre la situación. La razón detrás de la recompensa de Luffy y su caída a la fama fue que el gobierno mundial tomó medidas, no los marines, por lo que solo algunas personas ocupaban un alto rango en los marines o tenían conexiones que sabían la verdad. Aún así, el hecho de que, incluso sin saber la verdad, jóvenes marines idolatraran a un pirata era bastante preocupante para algunos, mientras que era bastante divertido para otros. Oye, baja el volumen, susurró Bill, mientras miraba a su alrededor, casi no había nadie en la cafetería, aún así siempre había marines que seguían a justicia absoluta, o peor aún aquellos que trabajaban en estrecha relación con el gobierno mundial, si escuchaban las palabras de Shu. Palabras, estaría en problemas. Shu sonrió, a diferencia de ti, ya desbloqueé observation aquí hace unos días. Así que no te preocupes. No hay nadie aquí. Bill sintió una punzada de celos, con la fruta oxidada de Shu y ahora su Aki de observación, era la peor pesadilla de cualquier espadachín. Aunque ambos fueron seleccionados para ser entrenados por el ex almirante Zepir, las habilidades de Shu estaban muy por encima de las suyas. La única otra que tenía más habilidad en su grupo era una mujer que estaba en camino de convertirse en Komodoro. Pero, de nuevo, ella era alguien que estaba detrás del actual comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Entonces era necesaria tanta habilidad. Además, ¿escuchaste que los de sombrero de paja podrían tener las técnicas de Rokusiki? Ahora Bill tenía los ojos muy abiertos, estás bromeando, y luego se inclinó hacia su compañero capitán. Pensé que el niño tenía algún tipo de fruta del diablo basada en el viento, bueno, de eso tampoco estamos seguros, él usa principalmente su najinata. Pero uno de sus compañeros de tripulación había demostrado la habilidad de usar Gepo. Mientras que otro mostró una técnica similar a la patada de Tempestad. Y así hay alguna sospecha al respecto, es posible que tengan el conjunto completo de técnicas. Bill se sorprendió. Las técnicas de Rokusiki eran bastante poderosas e importantes para los marines. Y, sin embargo, no era ningún secreto, dado que la organización marina tenía más de 800 años, las técnicas secretas ya no lo eran tanto. Con muchos marines corruptos vendiendo secretos a los piratas, o algunos de ellos incluso cambiando de bando, uno puede acceder fácilmente a las técnicas en el mercado negro. Sin embargo, los piratas tienden a no usar esas técnicas por orgullo o por la dificultad de hacerlo, pero parece que no fue el caso de Lucy y su tripulación. Si bien algunos podrían sospechar que el vicealmirante Garp, personas como Shu o Bill no lo hicieron. Sabían que el viejo héroe no era ese tipo de persona. Aún así, estaban bastante sorprendidos de como el joven pirata que ni siquiera puso un pie en la gran línea tuvo acceso a esas técnicas. Eso significaba que el chico tenía algunas conexiones y las usó para obtener esas técnicas. Al igual que Bill y Shu, muchos marines en el cuartel general o fuera estaban discutiendo sobre el incidente de Logetown. Ninguno de los marines estaba orgulloso de que un pirata escapara solo de 6 acorazados y, sin embargo, todos se alegraban de que alguien como Lucy se enfrentara a ellos. A otros piratas no les importaría provocar una matanza en el mar. En cierto modo, los marines que tenían un fuerte sentido de justicia moral realmente causaron una buena impresión en Lucy. Y, sin embargo, el chico del sombrero de paja no sabía nada al respecto. En Marijoa, un noble mundial le estaba diciendo algo a cierto hombre vestido con un traje negro. Por el traje negro que llevaba el hombre se podía decir fácilmente que era un agente de Ciperpol. El noble mundial tenía un rostro alargado con una pronunciada nariz azulada y labios gruesos. Tiene el pelo largo y negro, que sobresale en la parte superior, un estilo típico visto entre su clase noble. Obtendrás tu libertad si haces tu trabajo correctamente, dijo el noble mundial. También puede considerar la condonación de su deuda. Sí, Kamael Sama. Dijo el hombre del traje negro, dejándose caer y recogiendo la cápsula en forma de cilindro del suelo. El hombre estaba un poco nervioso mientras recogía con cuidado la cápsula. La cápsula tenía un líquido rosado en su interior, donde una cosa con forma de huevo del color rosa oscuro nadaba en el líquido. Por supuesto, tendría cuidado porque podrían no parecerlo, pero era una de las piedras dina, que eran conocidas por su destrucción. No me falles. Haz tu trabajo por cualquier medio, incluso si eso te mata. El hombre del traje negro asintió de nuevo, con nerviosismo en su rostro. Además, antes de hacer la misión, recuérdale a ese tonto verde que la única razón por la que está vivo es gracias a mí, falló en su tarea. La tarea de San Kamael. Se frotó la cabeza, no habrá una segunda vez. De lo contrario, le cortaré la cabeza. El agente volvió a asentir. Si bien el cazarrecompensa Saramaki hizo ofertas por los nobles mundiales, la mayoría de las tareas que realizó fueron de San Kamael. Desde matar a marines de alto rango que se pasaron de la raya, hasta secuestrar bellezas o animales de diferentes islas. Lo ha hecho todo por dinero. Nunca había fallado ni una sola vez y, con sus habilidades, había rumores de que podría competir con los comandantes Yonko. Por eso San Kamael le dio la tarea de matar al pirata novato. Pero para estar seguro, había enviado a uno de los agentes con él. No por ayuda, no porque quería ver el programa sobre cómo Aramaki humilla al niño antes de matarlo. Y con la transmisión de Nden Musi fue posible. Siempre le gustaron las peleas, más aún cuando era una paliza unilateral. Un gusto que aprendió de su padre. Entonces quería ver cómo el joven suplica por su vida, antes de que Aramaki lo mate. Pero el cazarrecompensas no solo fracasó, no, casi pierde la vida. El agente de Ciperpol tuvo que salvarlo del mar, o se habría ahogado. Con todo esto San Kamael no estaba contento. ¿Por qué estás ahí entonces? Vete. Dijo Kamael, mientras el hombre salía de la habitación. El noble mundial suspiró cuando el hombre se fue y miró a sus guardaespaldas blindados. Asegúrate de que mi participación aquí no llegue a oídos de los mayores, como la última vez. No quiero que ladren a mi puerta, a diferencia de los viejos tontos, tomo medidas. Los dos guardaespaldas con armadura asintieron y no dijeron nada. Kamael luego caminó hacia su mesa, donde estaba la imagen de recompensa de Luffy y Dragón. Apretó los dientes mientras miraba la imagen del dragón revolucionario, mientras se frotaba la cicatriz en el pecho, justo encima del corazón. Si no puedo matarte, te haré sufrir de otras maneras, bastardo. A Kamael no le gustaban los fracasos, no le gustaba cuando fallaba el trabajo de matar a Luffy, el sombrero de paja. Pero enviar a un bárbaro a hacer el trabajo de asesino fue un error. Pero esta vez envió uno mejor, uno de los agentes de Ciperpol, que tuvo que comprarle a otro dragón celestial. Si bien puede que no sea nada digno de mención en términos de fuerza, era bastante sigiloso debido a sus poderes. Todo lo que tenía que hacer era ponerlo en su barco y salir antes de volarlo. A Kamael no le importaba si el agente tenía que sacrificarse para completar la misión, quería resultados. Y con la piedra dina, estaba seguro de que matar al joven no debería ser un problema. Las dina estones son armas de destrucción masiva, capaces de destruir islas. Estaba seguro de que matar a un pirata nuevo con él no debería ser un problema. Tendré mi venganza. Recuerda mis palabras, te haré sufrir. Escupió al cartel de recompensa de dragón, antes de salir de la habitación, seguido por sus guardaespaldas. Llama a algunas de esas putas aladas, tengo algo de estrés que liberar. Su primera vista del Grand Line estuvo envuelta en niebla, la capa blanca les ocultaba la base de la montaña a medida que el Merry ganaba velocidad. Cortejar. Lucy vitoreó, de pie en el mástil del barco, el viento era un poco escaso aquí afuera. El barco avanzaba debido a las olas, por lo que el rey del mar que iba delante no necesitaba tirar mucho. Más bien intentó corregir la ruta del barco con la guía de Atchan, esto es lo mejor. Sabo sonrió al ver el lugar, fue todo el momento en que cruzó aquí por primera vez. Aún así la mayor parte del tiempo no utilizaban esta ruta, demasiado predecible y arriesgada. ¡Boooh! Se enteró que... Nami gritó, su voz fue arrancada por el viento. ¿Qué? Gritó Usopp, aferrándose a la barandilla. Fue el sonido de mi amor. Sanji se desmayó y soltó el barco. La presión del viento lo lanzó hacia atrás, golpeándolo contra la pared junto a la puerta de la cocina y inmovilizándolo allí. Buoo oye, yo también escuché eso. Dijo Bartolomeo, mientras Honi y Yosaku coincidían abrazándose y tragando saliva, no les gustó como sonó eso. Creo que es simplemente Momoo, dijo Kuina. No sabía por qué estaban entrando en pánico por algunos sonidos salvajes. Eso no. Gritó el navegante mientras el sonido resonaba sobre la montaña. Lo escuchaste esa vez, ¿verdad? Escuché algo. Ofreció Kobi. ¿Fue una sirena de niebla? ¿Qué es una sirena de niebla? Preguntó Luffy, sonriendo. Oh, mierda. Gritó Jin, recordando algo. Ha surgido desde la base de la montaña. Vamos a estrellarnos. ¿Qué ha surgido? Nami exigió. La ballena de la isla. Incluso Ad-chan miró a Jin si estaba escuchando bien. ¿Qué? ¿Cómo se llega hasta aquí? Una ballena. Kobi exigió. Correr hacia uno de esos a esta velocidad podría aplastar al Merry. Sí, 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 ya. No será tan malo. Luffy dijo. Pero solo para estar seguro, Usopp. Kobi. Sanji. Ve al timón. Ad-chan, desata la cuerda de Momo y nada fuera del camino. Barto, haz un escudo que rodee el barco. Sparky reduce la velocidad del barco tanto como sea posible. Como puedas. Sí, sí, capitán. Todos los compañeros de tripulación se apresuraron a continuar con su tarea, mientras Luffy sonreía despreocupadamente en la cabeza del Goin Merry, viendo a la gran ballena mientras emergía. Nos estamos acercando. Gritó Zoro. Mientras Ad-chan y Momo se sumergieron en el agua para evitar ser aplastados o, peor aún, ser devorados por la ballena isleña. El timón se rompió. Usopp entró en pánico. ¿Por qué no mencionaste la ballena antes? Nami le gritó a Jin. Mientras Sabo solo se reía, nada es gracioso. Deja de reír. Vamos a morir. No. Usopp, Johnny y Yosaku abrazaron a Barto, mientras el hombre del escudo sudaba a balazos, formando el gran escudo alrededor del Goin Merry. Los poderes de Bartolomeo funcionaban como convocar energía de escudo que puede transformar en diferentes formas, y mientras convocaba el escudo, le daba forma alrededor del Goin Merry como una burbuja, y le estaba costando mucho. Todavía estaba hundido la última vez. Dijo Jin con horror mientras la ballena se hacía cada vez más grande. Y entonces, la ballena abrió la boca. Aunque el Goin Merry dejó de acercarse a la ballena, no impidió que ésta se tragara el barco entero. Todos, excepto Luffy y Sabo, se rieron mientras los tragaban vivos. ¿Por qué te ríes? Sabo preguntó con curiosidad por qué su hermano no se cagaba en los pantalones como el resto del equipo. Sabo, al ser un revolucionario, conocía a la ballena, por lo que no estaba tan preocupado, y tampoco era un consumidor de frutas del diablo, pero no se podía decir lo mismo de Luffy. ¿No lo sabes? ¿Tú? Luffy respondió despreocupadamente mientras la boca de la ballena se abría mientras lloraba de dolor, succionando cientos de millones de galones de agua, y el Goin Merry junto con ella. Achan y Momo, quienes apenas sobrevivieron después de ser devorados vivos, quedaron boquiabiertos después de ver esta escena. Mierda. Los de sombrero de paja acababan de ser devorados por una ballena. El viaje por las entrañas de la ballena no fue nada divertido. El Merry chocó contra las paredes y fue sacudido de un lado a otro por las olas, haciendo que todos los miembros de la tripulación salieran volando. Bueno, todos menos unos pocos. Sin embargo, el barco no sufrió daños gracias al esfuerzo de Bartolomeo y sus poderes. Aunque se estaba mareando bastante debido al viaje irregular en el mar. La única razón por la que no lo arrojaron como el resto del equipo fue porque Usopp, Johnny y Yosaku lo sujetaron. No te rindas, Barto. El viaje terminará en un minuto. Dijo Luffy, disfrutando el viaje. Y después de unos momentos de riesgo, el Goin Merry se encontraba nuevamente en aguas tranquilas. Aunque el agua parecía extrañamente verdosa. Barto dejó caer el escudo y cayó al barco junto con Usopp, Johnny y Yosaku. Los pasajeros del barco genían, algunos vaciaban sus estómagos mientras que otros agradecían haber sobrevivido a lo que fuera que fuera. Espera, ¿por qué hay un cielo aquí? Cuestionó Jin. ¿Debería preguntarte eso? Dijo Nami. Oye, no sé todo sobre la gran línea, pero te recuerdo que fallé la última vez. ¿Quizás nos echaron del otro lado? Sugirió Luffy. Ahora no es momento para bromas, Capitán, se quejó Kobe junto con algunos otros. No, tiene razón. Zoro asintió junto con Sparky que estaba sobre su hombro. Pero todos lo ignoraron. Todos miraron a su alrededor tratando de adivinar dónde estaban. Parecían estar en un mar de color amarillo verdoso. Nupes blancas y esponjosas colgaban de un cielo azul. Se podían ver pájaros volando a través de ellos, pero sus cantos no se escuchaban por ninguna parte. Una pequeña isla parecía flotar en el agua, con una pequeña casa encima. ¿Dónde estamos? Se preguntó Usopp, contemplando el cielo en calma. No puedo oír ni ver la corriente misteriosa en absoluto. Tampoco hay viento, añadió Nami. ¿Y qué es ese olor tan extraño? Dijo Kobe, ya que debido a su fruta sus sentidos estaban agudizados y podía captar el olor ácido en el aire. ¿Es por eso que el agua no es azul? Bueno, de todos modos el agua es incolora. Señaló Sabo. ¿No nos comieron? Zoro preguntó. Entonces, ¿qué pasa con este lugar? Eso es ridículo, se rió Kobe, negando la realidad. Nosotros, nosotros no, lo hicimos. No, lo hicimos. Dijo Luffy, despreocupadamente. Sí. Sabo asintió. Ustedes ya se lo tomarían en serio. Nami chilló, su presión arterial ya estaba subiendo solo de pensar en su situación. Quizás quien viva en esa casa pueda darnos algunas respuestas. Sugirió Sanji, solo para que su vista de la isla se desvaneciera detrás de una bestia rosa gigante. Calamares gigantes. Nami, Usopp, Bartolomeo, Johnny y Yosaku gritaron, los dos últimos se agarraron con miedo y el primero agarró al capitán. El trío de monstruos, Quina, Sanji y Zoro, sonrió, listo para pelear. Pero, tres arpones brotaron de su cabeza en tres chorros de sangre antes de que el calamar cayera hacia atrás, muerto. Siguiendo las líneas de los proyectiles, la tripulación encontró a un hombre en la puerta de la casa. ¿Podría ser? Murmuró Jin antes de que el hombre saliera a la luz. Era un hombre mayor que se estaba quedando calvo, pero su falta de cabello se veía aumentada por los pétalos morados y amarillos que formaban una especie de penacho en la parte posterior de su cabeza. Una camisa hawaiana y pantalones cortos morados cubrían su forma, y un par de anteojos redondos descansaban sobre su rostro. Lo es. Es el viejo Crocus. ¿Conoces a este tipo? Preguntó Zoro, mirando al extraño con recelo. Algo en él le dijo que había más en este hombre. Sí, respondió el expirata de Krieg. Nos saludó la última vez que entré al Grand Line y nos hizo una pose de tronco. Hola. Luffy saludó. Eso fue realmente genial, pero ¿puedes decirnos dónde estamos? ¿No es obvio? Preguntó el otro hombre. Te acaba de tragar una ballena isleña. Nos comieron. Usopp entró en pánico nuevamente. Todos vamos a morir. Debería haberle contado a Kaya mis sentimientos. Bueno, tengo el número de Merry, así que puedes llamarlos. Dijo Luffy, sacando el caracol transpondedor de la mochila de Sparky, haciendo que la larga nariz parpadeara y olvidara sus preocupaciones. Y yo, ¿no es demasiado pronto? Ni siquiera sé, si ella siente lo mismo. Dijo Usopp, inquieto como una colegiala y todo sonrojado. El resto del equipo habría encontrado esta escena muy divertida, si no hubiera una muerte literal acechando sobre sus cabezas. Ahora no es el momento, Luffy. Kobe lloró. Oh, cálmate, muchacho, lo apaciguó Krokus. Puedo sacarte bastante fácil, pero, auge. Una explosión voló las puertas de una escotilla en algún lugar arriba, llamando la atención sobre un par de figuras vestidas excéntricamente, un hombre y una mujer, en un balcón de metal, ambos armados con lanzacohetes. El hombre tenía cabello pelirrojo de longitud media, un chaleco verde oscuro con un pañuelo rojo y una corona en la cabeza. Tenía dos marcas como el número 9 pintadas en las mejillas, una debajo de cada ojo y también tenía pantalones disco verdes y botas negras brillantes. La mujer tenía el pelo largo, color azul claro recogido en una sola cola de caballo y piel pálida. Estaba vestida con un top corto en zigzag de color morado y azul pálido que acentuaba sus activos, un abrigo verde claro y pantalones cortos blancos. También usó botas de tacón para tener la misma altura que su aparente pareja. Mientras los de sombrero de paja y Krokus observaban, el hombre de la pareja posó, con una mano tocando su frente con el arma apoyada en su hombro. Estamos reclamando esta ballena. Él declaró. Su carne será nuestra gracia salvadora. Para proteger nuestra ciudad del hambre, la llevaremos a nuestro lugar de residencia. Negarnos es una locura. No funcionará, así que... Ya estamos listos. Cohetes, adelante. Terminó la mujer, la pareja disparó sus armas solo para que explotaran antes de que llegaran a la pared del estómago. El dúo parpadeó y volvió a mirar lo que acababa de suceder. ¿En serio le tiraste el moco al cohete? El rostro de Sabo se torció con disgusto por lo que acababa de presenciar, antes de dirigir una mirada incrédula a su hermano. Eso es genial, capitán. Bartolomeo dijo con destellos alrededor de sus ojos. Parece que eso no fue suficiente, señora Wednesday, comentó el hombre, indiferente. Por supuesto que no, señor 9, coincidió la señora Wednesday. La pareja volvió a preparar sus armas, pero no habían tenido en cuenta a las personas a su alrededor. Oye. Dijo Luffy, interponiéndose entre ellos y asustando al dúo, mientras se giraban para mirar el sombrero de paja. Ambos tenían los ojos muy abiertos y boquiabiertos al verlo. Te tú, tú eres Mario. Dijo el señor. 9. Al ver que estaba de buen humor, Luffy se encogió de hombros. Sí, soy yo, Mario. Anunció, incluso moviendo el brazo con una sonrisa tonta. La señora Wednesday, o Vivi, se sorprendió por otras razones. A diferencia de su pareja, ella no estaba asustada, bueno, tal vez un poco. Pero quedó más asombrada al ver al joven, cuando supo de Mario. Ella esperaba a un bruto, ni siquiera la imagen de la recompensa le hacía justicia. El pirata no solo era guapo, la sonrisa tonta, el rostro encantador y ese cuerpo increíble, Dios, ya podía sentir su rostro calentarse. ¿Cómo puede alguien llamar pirata a un hombre tan guapo? Pero, de nuevo, el pirata frente a ella no era llamado héroe, podría ayudarla. Nami, que estaba en el barco, entrecerró los ojos. Sus sentidos hormiguearon por alguna razón. Debe, debe ser el viento de la gran línea o algo así. El señor. Nueve miró a Lucy y luego de nuevo al Going Merry, al ver a toda la tripulación, su rostro se puso aún más pálido. Aunque Lucy era un ex cazarrecompensas convertido en pirata, no sabían si los ayudaría o los derrotaría. ¿Qué hace la gente aquí? No estás en posición de preguntar eso, le dijo Nami, saltando del barco y aterrizando en el balcón de metal. Lo cual, considerando todo, fue muy impresionante, saltando tres pisos de altura de un solo salto. ¿Qué? También había estado entrenando desde que se unió a la tripulación, acrobacias como esta eran bastante fáciles para ella. El par de Mr. 9, comentó Krokus desde la isla, relajando su postura. Así se llaman a sí mismos estos imbéciles. Han estado intentando matar a Laboon durante los últimos meses. ¿Laboon? Preguntó Usopp. La ballena, explicó Krokus, saltando a Merri de un solo salto y dirigiéndolos hacia una escotilla de metal en el costado del estómago de la ballena. Algunos piratas dejaron Laboon conmigo hace muchos años, pero no han regresado desde entonces. Entonces ustedes son los malos. Lucy preguntó con una ceja levantada. Viví y el señor. Nueve tragaron saliva cuando la sonrisa desapareció del rostro de Lucy. H.M., entonces ustedes necesitan dormir. Y con un pequeño movimiento del Aki de Conqueror salieron, pero Lucy no dejó que la princesa cayera al suelo como la otra. Eso no habría sido propio de un caballero. Sabo y Krokus se sorprendieron al ver el pequeño espectáculo de Aki. Ese fue un control bastante bueno. Oye, atrápalos, Lucy arrojó a Viví primero y luego pateó suavemente al hombre, arrojándolos a bordo. Todo el tiempo ignorando la mirada de muerte que estaba recibiendo de cierta mujer de cabeza naranja. Te tengo. Dijo Sabo, atrapando a Viví. No, porque él, mientras San Gil lloraba sangre cuando le puso al señor. Nueve encima, antes de arrojárselo a Jin. ¿Por qué no pudo conseguir a la chica? Las preguntas frecuentes por las que me lo arrojaste. Jin gruñó, quitándose a la gente de encima. Quería arrojar al hombre al extranjero, pero se detuvo cuando Lucy dijo lo contrario. Mantengámoslos aquí después de que escuchemos la historia del viejo. Además, Spark y Atalos, no queremos que se escapen. El mono asintió haciendo su tarea. Vamos viejo, cuéntanos la historia. Quiero conocer al grandullón. Gracias. 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 Gracias.